en el álbum van quedando todos listos en diálogo se dio la partida en diálogo es bastante buena rápidamente por fuera contra el grupo sale en la punta en chama sale a forzar por la parte de adentro bastante cerca se va colgando stester stone va avanzando bastante cerca también contra el grupo va dominando el comando se va a la vanguardia viene buscando los 1400 metros y dando el comando por dos cuerpos en el segundo lugar está avanzando por fuera de ejemplar wake up en malibú va avanzando hacia el segundo lugar tercero se va colocando can you dig it va avanzando tercero de cuarto dentro va quedando extension va quedando en el cuarto lugar a 10 largo atrás en el quinto ha quedado stester stone ha quedado en la última posición acercándose a los 900 metros el comando mantiene control group mantiene la punta por tres cuartos de cuerpo segundo afuera está wake up in malibú tercero avienta can you dig it va avanzando desde la tercera posición de cuarto adentro va quedando hectic chama va quedando en el cuarto lugar se va se va rifando kentri camuja con el ejemplar control group y ha dominado el comando por cuerpo y medio segundo está corriendo wake up in malibú tercero por fuera va quedando can you dig it acercándose a los 600 metros control group sigue señalando el camino mantiene dos cuerpos adelante el segundo lugar lo va buscando por fuera can you dig it se va asomando hacia el segundo lugar acercándose a la recta final sigue linete kentri camuja controlando el evento mantiene el comando va jugando con el bocao mantiene dos cuerpos y medio tres largos segundo va entrando control digger va aventando por fuera hacia el segundo lugar en los 250 control group ha dominado claro está votando control group el pensionista de ruiz rodríguez y la familia de michael duber mantiene cuatro cinco seis cuerpos galopando control group de ruiz rodríguez se está ganando de jale en roba llegando gana fácil que entre camuja ruiz rodríguez con control group segundo está arribando can you digger tercero está arribando hectic chama de cuarto se mete tester stoner no b b